Cada miércoles, cada miércoles, Caro Ibarra, Ezebeijón, Seba Colazo y Colo Ibarra te presentan a sus amigos y te invitan a sumarte a La Barra. Una reunión donde no podés faltar. Cada miércoles, 6 de la tarde, Argentina, Uruguay, Paraguay por RadioTú y en directo stream por YouTube. La Barra está en RadioTú. Unimos a la hispana. ¿Todavía no nos buscaste? Préndete al Twitch de RadioTú, un nuevo canal para comunicarte e interactuar con tus radio shows preferidos. Búscanos como Somos RadioTú. Unimos a la hispana. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. RA Group, tienda mayorista de tecnología y computación, venta y armados de PC, servicios informáticos, servicio técnico especializado de notebook, TV LED y celulares de todas las marcas. Atención al gremio, empresas y particulares. Envíos a toda Argentina. Espónsor oficial de RadioTú y Aptra. Búscanos en Instagram como arroba ragroup.ar. RA, la tecnología está acá. Transmitimos desde nuestra web, aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región. Somos Más Tú. Unimos a la hispana. Nadie más que tú. Nadie más que tú. Hoy te vine en el espejo, me despide. Oh, no, 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 no. Ay, estamos elongando porque se viene un día de locos. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Tenemos que, estamos muy atrasados, muy atrasadas, así que voy a presentar rapidísimo a mi compañera Romy Sen. Ahí la tenés, mírala, mírala, mírala. Corriendo, corriendo. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Radio Tuba. Me lleva la tarde y le doy ya mismo el pase a mi compañera queridísima, Andy Zanini. ¿Cómo estás? ¿Qué rehusaron el disco? ¿Cómo están, chicos? Todos, 17 de febrero, son las 18 y 5 minutos exactos, así que vamos. Y 6, y 7. ¿Ya? ¿Y 7? Ahí dice aire, 18-07. Siempre, siempre la contra. No mientan, la radio es información, aunque no parezca. Hoy tenemos un programón, así que a full, estamos a full. Sí, hay que empezar, hay que empezar, hay que empezar ya mismo. Ya. Preparados, listos, ya. ¿Y cómo hoy empezamos de una manera muy especial, o no? Sí, tal cual. O sea, vamos a tener una entrevista de lujo, ¿no? No sé cómo llamar esto. De luce. Es como uno de los placeres de la vida, ¿no? Nacional e internacional. Nacional y grosso total, aparte, a nivel Dios. A nivel Dios. Vamos a hablar con... No estamos esperando todavía, porque lo estamos llamando por teléfono, porque aparte debe estar concentrando, porque hoy tiene función. El dato duro lo tiene siempre esa niña ahí en la computadora, ella quiere decir... No sé quién es esa niña. Anda generando intriga. Ella quiere decir a quién va a dirigir y bla, 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 porque ya los tiró antes. Así que decir... No, 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 yo no. Dilo, amigo. Ahora se dirige a sí mismo. Dilo, amiga. Podemos decir. Dilo, amiga. A sí mismo. Hace dos días se estrenó unipersonal, así que debe estar ahí a full, porque hoy hay función temprano. Hoy tiene función. Sí. Y bueno, nada, hay que concentrarse. Justo leí el año pasado esa obra, ese libro, esa novela. Sí. Sí, con mi hijo, que en el secundario le dieron el libro. Sí, sí. ¿Y cómo impactó? Y hoy le conté, no sabes, vamos a hablar con un actor, director, actor, que va a estrenar la obra de ese libro. ¡Guau! Me hice la única novela que entendí de principio a fin, porque después le hicieron leer otras cosas, y le encantó. Puede decir que le gustó, porque la entendió, además. O sea, le gustó ya leerla, o sea, que me imagino que ver la obra es una bomba. Y bueno, lo voy a ver si lo puedo llevar. Lo vas a tener que llevar. Sí, sí, porque le gustó. Así que empezamos bien, una buena novela, ya para transponer, no cierto, al teatro. Bueno. Aparte, no sé cuánto hacía que no actuaba él. Claro, es otra. Vamos a hablar de la gente que estamos hablando. Odio repetir las palabras. Hablando bien. Sí, vamos a hablarle a la gente, aparte, cualquiera. ¿Por qué decía cualquier cosa? ¿A quién le querés hablar? Menos ganas de trabajar. De Claudio Tolcachir, que es el director de Timbre 4, que, para recordarle a la gente, Timbre 4 es una escuela de teatro muy conocida acá en Buenos Aires, y también ahora tiene su sede en Madrid, o sea que él está que va, que viene, que va, que viene. Y también representa allá Obras Dirige. Ella es director, claro. ¿Todo eso? Por eso te digo. ¿O te lo vamos a preguntar a él? No sé si va a tener ganas de contar, no sé, capaz que está, capaz que está, claro, hay que ver si le contesta al Tomás. ¿En España también se llama Timbre 4? Se llama Timbre 4 Madrid. Ah, y bueno, vamos a mandar a todos nuestros conocidos. Pues lo tienes, vos lo que nos podés. Tienes gente para mandarle, ¿no? Adelantar de esta, de la novela. No, adelantarlo del otro día. Sí, 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 porque yo no. Ah, pero si querés cambiar de tema, ¿no? Bueno, el sábado pasado, recuerdan, hablamos con Susi Giannone, que está en el Teatro Multiescena, en Avenida Corrientes, haciendo la obra El Ascensor, dirigida por Esteban Prohl. Muchas gracias, que lo vi pasar así, cuando yo estaba subiendo, es un teatro, no lo llegué a tocar, quería tocarle, tenía acá un lindo rodete y no llegué. No llegué, casi me caigo por la baranda, sí, un escándalo ahí. Bueno, muy interesante la apuesta, ¿no? Porque la obra transcurre, obviamente, en un ascensor, pero bueno, en principio, como se abre un poco la escena, no es solamente el ascensor, pero es como... ¿Vos le ponés número a las obras? ¿Cómo número? ¿Puntos? ¿Del 1 al 10? Claro. No, no. 7, 8, 4, 3. Entre ellas, 8 amalias, así, amalias. Ayer estaba viendo, vos sabés cuántas. Podrías empezar a darle amalias, darle amalias, por ahí no puntuaciones, pero sí amalias. Y veía que estaba leyendo una nota y la crítica le ponía directamente una puntuación, medio fuerte, no vamos a decir quién, pero medio rari. Bueno, pero hay gente que va... Empezaron la nota diciendo 8 puntos y abajo tendés tipo la crítica. O sea, ¿qué es? 8 fue bueno. Pero ¿cómo le pones puntos a una obra de teatro? O sea, es como, ¿qué? Claro, además es muy... 3, 4, 10, no sé, es como rari. Hay gente que se dedica a eso, entonces... Claro, los críticos. Bueno, obviamente que cada uno tiene su punto de vista, tiene sus gustos, supongo que es lo más objetivo posible. Claro. Quisiera creer. No, a mí me da medio cosa calificar eso. Es re cringe, volví a ponerle nota a una obra de teatro. Claro, no, a mí nunca, por eso nunca quise ser maestra. Yo creo que todos tenemos que ir a ver más o menos y bueno, y sacar nuestra propia... Claro, vayan y vean, pasen y vean. Vi luz y entré, bueno, hay una obra, entrá y mirá, la hay que disfrutar. La verdad que es un... Yo la pasé muy bien, me divertí. Son dos actorazos, yo nunca los había visto actuar, a Susi Giannone y Juancito, vos me recordarás el apellido, Paya. Data dura. Data dura. No, la verdad que no los había visto, me encantaron, los dos como actores están bárbaros, llevan muy bien toda esa trama que obviamente te tiene como intención, están encerrados, ya sabemos anticipadamente que el ascensor se va a quedar y todo esto va a transcurrir entre estas dos personas que no se conocen, esto nos contaba Susi la semana pasada. Muy buen, realmente los ruidos que van pasando, qué interpretan ellos que son esos ruidos, que se mueve el ascensor, que si es una rata, que hay alguien en una oficina, el edificio está vacío. Bueno, te van llevando todo ese rato en qué es lo que les está pasando, si a vos te pasó quedarte encerrado en un ascensor, por ahí, rememoras ese acontecimiento. Pero bueno, es muy interesante la relación entre ellos que no se conocen y cómo van pasando ese tiempo, porque no saben cuánto tiempo van a estar ahí encerrados. Te encantó, conclusión, te encantó, no te encantó. Le doy varios a Malia, varias a Malia, varias, porque son... Muy bien divinos los dos como actores. 8.5. Hay música, hay luces, sí, muchísimas, realmente una muy linda invitación. Y el teatro estaba muy bien, de gente, muy bien. Sí, sí. Era un jueves. ¿Gente bien? ¿Gente bien? Gente del bien. Ah, eso es importante. Gente del bien como uno, como yo, que les voy a ver. Si no la calidad, ¿no? Calidad de gente, gente de bien, hicieron algunos ruiditos. Gente, yo lo que les pido a la gente de bien que va al teatro, deje de hacer ruido. Con el caramelito, con la bolsita que mete una cosa. A mí me empiezan a poner nerviosa. Repelotivo. Sí, no, se los tengo que decir. Che, hay que darle las gracias al señor Tomás Roma y la operación que ha vuelto. Claro, claro. Hoy regresó. Que ha volvido. Gracias por haber volvido, señor Tomás. Hizo la mague, hizo el que nos abandonaba. No, tenía una fiesta. Hola, chicos, ¿cómo están? Cuatro días. ¡Ay, ya! ¡No fue! Cuatro días de partusa. No, fue un día, nada más. Sí, nada más. No, que no pude, no pude venir. Nos dijeron que no volviste hasta el martes, hasta el miércoles. No, están mintiendo. Alta fiesta. Me están mintiendo porque yo operé un programa nuevo que empezó en la semana, el lunes. Se llama Un Stream Cualquiera, que lo pueden... De paso, maestro el chico. Claro, ¿en qué horario? Todos los días, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Con Carla Pérsigo, que la rompe toda. Y los jueves empezó un nuevo programa también, se hablemos de todo. Se llama... Sí, lo vi el otro día. Sí, está bueno. Muy bueno. Está roboa. Muy bueno, con el señor Les Memes, como siempre. Sí, está buenísimo. Ah, bueno, entonces nada, la fiesta no te duró tanto. Nos mintieron, nos mintieron. Nos han mentido. Vale, bueno, cuéntanos, tú quieres contarnos un poco de qué se trata Rabia, para mientras esperamos al señor Claudio Tolcachil. Rabia. ¿De qué se trata la obra? Mirá, la novela fue escrita después del 2001. Situémonos ese momento en Argentina. La facha que tira, mirá, 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 mirá la facha que tira en la foto. Claudio. Hola, Claudio. Le hablaba en el... Claudio, te estamos llamando. Hola, en esa escalera. Bueno, entonces situémonos ahí. Esto es un... ¿Es una novela de Sergio Vicio? De Sergio Vicio. No, no lo había dicho. Y Claudio Tolcachil hizo la adaptación. La adaptación con alguien más. Lautaro Perotti, que es un gran... No, Lautaro Perotti es la dirección. Codirigen. Sí. Bueno, es un albanil que... ¿Por qué la cara? Quiero que la cámara tome la cara. Albanil. ¿Qué dije mal? No, no, estoy esperando. Me gusta así como escucharte. Ah, no te voy a mirar para no estar nerviosa. No la vi, es mala. ¿Qué te contas? Este personaje del albanil tiene una relación con una chica que hace la limpieza en una casa de gente muy adinerada. Ya ahí tenemos clases. ¿Pero está solo en la obra él o hay más gente? En la novela hay más gente, en la obra está él solo. Sí, es un unipersonal porque es desde donde él está escondido. Él va a pasar... Desde la buhardicha. Claro, él tiene relaciones con su novia. En esta casa, mientras los dueños se fueron, cuando los dueños vuelven, vuelven antes de tiempo y él se esconde en la casa. Su novia nunca se entera que él está todavía en la casa. Así que él piensa que salió, que llegó a escaparse, que nadie lo vio y se escapó. La cuestión es que él se queda ahí y se va quedando. Y entonces empieza desde ese ser medio fantasma que se queda en esta casa, nadie sabe que está. Él empieza a conocer la intimidad de esa familia, cómo tratan a su pareja, a su novia que trabaja y cómo puede conseguir comida. Tiene que sobrevivir en esa casa. Claro. Y lo que la rabia genera en varios aspectos. Después quizá Claudio lo cuente mejor que yo, además que profundizó un poco más. Sentimientos, emociones. Pero la rabia en principio de esta... ¿Por qué tanta diferencia? Adiós. Y después la rabia en otro aspecto. Pero bueno, rabia de pasarla tan mal como... Por eso recalco que esto fue en el 2001, fue después del 2001. Ahora estamos hablando, trayendo mucho en el 2001. Tiene que ver con las dificultades que pasan muchos trabajadores, muchas personas. ¿Qué pasa con que sos Claudio? ¿Claudio? Sí, ¿qué tal? Esta obra que estás haciendo... Estoy muy ocupado, me estoy maquillando. Bueno, pero tiene que ver con la política, ¿con qué tiene que ver? No, 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 con la política no, lo que quiero decir es... No, pero sos Claudio, boluda, no te vayas de personaje, o sea... Ah, sí, vos siento Claudio. Hola, ¿qué tal? Soy Clodo, ¿pueden decirme Clodo? No, lo que pasa es que no quiero... Claro, voy a decir cualquier cosa. No, entonces... En el 2001 hubo un quilombo bárbaro, acuérdense, la gente le sacaron el dinero de su cuenta, salimos a cacerolear, reventamos todo, prendimos fuego, goma, nos tiraron de todo en la plaza por ir a cacerolear, salimos corriendo con el gas lacrimógeno así, llorando. Bueno, ¿qué pasaba? Había unos que ganaban mucho y otros que no ganábamos nada. Yo no había nacido en esa época. Ah, era pequeñito. Te juro, boludo, no había nacido. Te das cuenta, te das cuenta de lo que hay que escuchar. Che, me acabo de dar cuenta que hay una tele acá, ¿estaba de antes o es nueva? Es nueva, porque nadie la vio. ¿Cuántos programas hace que usted está acá y no ve la tele ahí? No, yo no la había visto tampoco. Nunca la habíamos visto, nunca la aprendiste, ratas. Nunca la había aprendido. ¿La tenías apagada? Así como en ese momento, para terminar mi cuenta, porque si no, Claudio ya se durmió. ¿Dónde está, Claudio? Hoy día, año 2020, ¿cuánto estamos? ¿23, 24? ¿Seguimos hablando del 2001 o no? Bueno, todo vuelve. Básicamente, claro. No, seguimos hablando del 2001, volvió. ¿Vos decís que va a volver? Digo que está muy presente esa sensación de que los... No, me callo. Please, no. No, pero ¿estamos cerca o no? En la sensación, aunque sea, digo, en la sensación. Sí, sí, sí. No, por favor, de los hijos. Sí, tenés razón. Bueno, la verdad, ustedes la pasan bárbaro y yo soy una trabajadora que la pasan para el Tuges, evidentemente. Estamos en planetas distintos. Sí, salgo corriendo y tengo cara de orco también. Son muy de izquierda. Eso te ha pasado de moda. Sí, sí, sí. Los orcos. Bueno. Así que eso, chicos, ¿les gustó la novela? No, no les gustó nada. No, la novela está bárbara. Como la contaste vos, no. Seguro que si la vemos actuada por Claudio está re buena, pero como la contaste. Que a ti, Claudio, atendé y mejorá esta historia que acabo de contar. No está buena. Porque no, rabia, está muy bien escrita. Yo la leí, además, quiero decir. Y bueno, me imagino interpretada por él. En la escenografía dicen que está también genial esto con escaleras que se van moviendo, que vayan mostrando esta mansión, donde él está, bueno, nada, tiene que sobrevivir. No voy a hablar más, no voy a contar más porque me bardean. Estás espoyleándola a todos. Vaya hacia acá. Vaya hacia acá. Vamos a hablar de música. Ya está llegando nuestra invitada que va a estar acá. Está ahí, la estoy viendo desde acá. Sí, sí, sí. No está llegando. Ya está llegando al estudio. Ella juega con la fantasía de la gente. Está llegando, dice. Está llegada. Ya, ya, ya. Vamos a tener una invitada de lujo en el piso. Vamos, dale. Vamos, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la bienvenida! Igual me gusta ¿Cómo están ustedes? ¡Andrea se para que se acabe a Andy Zanini Tiene que hacer la presentación del Dato Duro ¡Gracias! ¡Le precies! ¡Gracias! Que es una amiga venezolana Que está en Argentina Bueno y hoy nos visita aquí En el estudio de RadioThoop Gracias por venir No gracias a ustedes Por la invitación ¡Una diosa! ¡Una diosa! Muchísimas gracias Ay gracias Tengo de cortarme el pelo Que eszar Hermoso has cambiado mucho de look ayer tuve una foto sos cambiana si soy medio camaleón me gusta en la cuarentena me dio la de Britney y me rapé mentira a ver si me quedo feo que valiente revaliente por favor es que estaba harta pero con toda le diste me fue creciendo y dije ah bueno si me agrada el pelito y yo vi una que tenías rastas eran trencitas me fascinan las trenzas me encantan y cuento hace que estás acá en Argentina en Buenos Aires si tengo 8 años acá ha sido intermitente he estado en varios lugares pero como que este ha sido el lugar donde más me he encontrado como profesionalmente y amistosamente hemos creado como una familia muy linda y de verdad que me ha gustado mucho estar acá ¿algún amor por ahí? mucho que bueno claro el amor por la música por la milanesa por el juvenil las milanesas que son milaneses por todo claro y ya estás preparándote porque el primero de marzo va a ser tu show en el Club Lucille así que me imagino que estás a full con eso sí vamos a hacer una previa de un show también el 24 en Tecnópolis que va a estar súper cool fue algo inesperado que nos dijeron antes de ayer así que también estamos armando eso y bueno sí el primero de lo que estamos promocionando más que todo es lo del primero de marzo en Lucille porque es como voy a cantar todas las canciones que hice anteriormente y voy a mostrar el nuevo EP y la nueva música que va a empezar a sonar ahora entonces estoy muy contenta por eso hay un tema que se llama 2012 sí y por qué ese año en particular porque ese año llegó a mi vida mi bebé mi hija yo soy mamá entonces como que ese año para mí fue muy como se puede decir renas renas renacedor no existe esa palabra es como volví a nacer es como un renacimiento claro esa es la palabra sí esa es la palabra entonces creo que en mi música está sucediendo eso con este EP como que venía con otros sonidos en búsqueda de muchas cosas y ahora voy a mostrar realmente lo que siempre quise hacer que es como un género más experimental y acá las chicas te preguntaban antes de empezar si eras actriz si eras cantante bailarina bailarina vos dijiste todo sí de todo un poquito es que esto hay que aprender así tiene que ser la vida claro es que si no si no no sirve porque si yo quiero armar un show como el que estoy haciendo ahora claro yo tengo que tener en mi cabeza una coherencia para poder armarlo ¿no? y decirle a las chicas que van a bailar bueno miren vamos a hacer esto con esta postura vamos a ponernos así vamos a ponernos asados vamos a moviarnos de esta manera es lo que quiero mostrar ¿no? y también para que la gente vea la diversidad que uno puede llegar a tener en el medio artístico ¿no? no nada más netamente como ponerse ahí y cantar no si voy a hacer un show que sea un show por eso la palabra es como es todo sí y empezaste de muy chica con todo esto de artístico de la música de publicidades cantabas en algún programa en Venezuela desde los nueve años imagínate me acuerdo clarito que fue esa historia no la he contado que raro te la voy a contar aquí a ver bueno resulta que yo tenía una nana que la quiero mucho hasta el sol de hoy y nos hablamos se llama Judith y resulta que mi mamá trabajaba muchísimo o sea era madre soltera y trabajaba un montón y hay un programa muy particular que era de una como una Mirta Legrand allá en Venezuela que se llama Maite Delgado Maite Delgado está todavía pero esa así como milenaria como la Mirta de acá no, no ella es un poco más joven ah, pero una década menos ah, bueno entonces bueno esta chica esta mujer hizo un programa como muy familiar en las mañanas y como que abajo decía bueno si eres madre soltera y tu hija queda con o sea como que en algunos momentos con niñera o nana no sé como decía pero decía algo así llama este número yo agarré te acuerdas de esos teléfonos que eran así como de ruedita si clásico nueve cuatro y llamé y llamé y yo hola como está mi mamá trabaja y me deja como una nana todo el día entonces me dicen y tu mamá donde está trabajando no te estoy diciendo dame el número de tu mamá y me acuerdo patente el número del trabajo de mi mamá 285-5211 y la llamaron y mi mamá en los cinco minutos me llamó ¿qué? te voy a matar y bueno fui a mi primer programa allí y como fui como tan perspicaz y tan histriónica y todo esto me vi un productor y me convocó para un casting para un programa que era de niños que se llamaba el club de los tigritos que era como decirle un Disney pero de nosotros y allí participé por un tiempo y fue una gran experiencia porque tipo aprendí mucho sobre el baile sobre la música la actuación obviamente tuve que madurar un montón porque era muy chiquita y mi mamá de verdad que como que no quería que yo estuviera tan pequeña en ese medio pero ya a los 14 ya yo empecé a ir sola a mis casas y así mis cosas y si ya de chiquita hiciste eso me me vas a encapar claro yo me encapaba yo tenía una banda de roja a los 14 años ¿me entiendes? se llamaba todo y nada ah todo y nada sí y así fue como que empecé ¿y ya escribías canciones? sí pero era como muy dramática en esa época ¿te gustaba sufrir? sí no tenía amores no estaba enamorada de nadie pero yo escribía canciones igual sufría por amor nadie me mira nadie me llama sí no tenía mi celular ¿entiendes? pero él te llama garpa más igual bueno ¿sabiste que todos dicen ay sí cuando estás mal escribís canciones mejores o no sé qué como que garpa acuérdate que la música acuérdate que lleva a un momento cognitivo de nuestro cerebro de memoria claro o es la nostalgia no es necesariamente estar triste la tristeza es muy distinta a la nostalgia entonces la música te toca es la nostalgia de un lugar de un olor de una persona de un momento que viviste entonces no necesariamente tienes que estar triste sino nostálgico y por eso es que la música te da una nostalgia hasta de alegría la nostalgia también puede ser una emoción positiva como que ay me acuerdo cuando viajé a aquel lugar esta canción me lleva a esto entonces como que siempre he tratado de escribir canciones con mucha diversidad en sus letras para que la gente pueda tener ese tipo de momento nostálgico hasta sensual para que pueda fantasear claro cualquier cosa o sea que el que vaya a lucir ahora va a ir a vivir un mundo de sensaciones como decía acá un cantante nuestro sí Sandro decía un mundo de sensaciones sí, sí, obvio es lo que estamos apuntando de que siempre en los shows las personas puedan conectar aunque no conozcan mi música algunos puedan entender a dónde voy a dónde quiero dirigir la emoción del momento claro y los que ya me conocen pues escuchar las cosas nuevas y ver el performance que es lo más importante ¿no? entonces siempre trato de que los shows sean bastante divertidos con cosas nuevas con con no sé sorpresas etcétera y ya están habilitadas las entradas quien quiera sacarlas a través de ¿qué plataforma es? en Passline Passline sí ah bien bueno invitamos a todos los oyentes de Me Lleva la Tarde a que vayan a lucir porque aparte es un lugar sí está buenísimo muy linda sala sí es una sala muy linda sí tiene una acústica bellísima a mí me gusta mucho la lámpara que está en el centro ay es muy dramática no sé me encanta se colgaba de la lámpara y ahí viste se aparece un montón de sensaciones sí ahí está ahí está quiere vivirlas todas bueno entonces que no se lo pierdan invitamos a toda la gente y ahí y ahí vamos a estar nosotros también el Tecnópolis Lucil y algún otro proyecto por acá bueno ahora como te digo ese día vamos a estrenar el nuevo EP que son aproximadamente cuatro o cinco temas nuevos vamos a estar ya tenemos de hecho hoy me pasaron el último videoclip para cerrar el EP porque lo estuvimos trabajando desde hace varios meses entonces bueno vamos a ir como armando cosas de a poco pero ahorita quiero como enfocarme en la promo de las nuevas canciones para que obviamente la gente vaya a los shows y ya se sepan las canciones y las pueda cantar y pues nada por ahora tenemos estas dos fechas y después vienen otras más creo que en marzo vamos a estar por España así que bueno vamos a estar haciendo varios festivales allá también aparte yo escuché ayer un par de canciones y se te pegan al toque así que ponen Spotify y ahí Lily Prince y al toque ya van con los temas todos sabidos ¿no? sí espero ahí lo tenés al Tommy poniendo ya era hora Tommy de que hagas algo boludo hace una hora que te estás rascando ahí atrás ay yo le quiero tomar una foto esta pantalla tan chévere le quiere tomar más saque la foto nomás a esta bueno Lily te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá por tu tiempo vamos a ir no se puede obligar eso acá acá Tomás acá Tomás no lo estás escuchando te quiero obligar a cantar no te quiero obligar a cantar aparte que el viernes primero de marzo a las 20 horas ahí pagá si querés que cante boludo en este día va a haber una invitada especial es lo que puedo decir ¿quién es? tenemos que verlo un invitada súper especial de Rosario así que tienen que ir para que para que para que regolear el poncho ¿quién puede ser de Rosario? de Rosario no es no, no es de Rosario no, puede ser alguien que empieza con M es sorpresa es sorpresa no, no, no no se puede decir bueno, listo invitamos a toda la gente el viernes primero de marzo 20 horas en Lucil y allí bueno a disfrutar con Lili Prince Lili muchísimas gracias como dice Manuel de verdad nos encantó esta charla así que a mí también gracias la radio siempre es una linda ventana para los artistas emergentes así que gracias por la invitación gracias a vos ahora Tomi ahora te canta cuando pasa por allá te canta un tema vamos dale vamos una pausa y volvemos enseguida el sonido y la noche comienzan aquí te espero chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No paran de hablar, yo digo, de admiración poder hacer eso que ustedes hacen. Bueno, pero esa es la parte menos, ¿cómo puedo decir? Más mecánica, aprender una letra, digamos, poder decir una letra. Realmente, claro, la gente se asombra, pero eso es como decirle a un deportista, mirá cómo corres, o sea, es como lo básico, recordar la letra. No hay mucha arte en eso, ¿viste? Acá Romina está diciendo que también se veía un trabajo corporal muy, muy, muy admirable, ¿no? Sí, bueno, porque son composiciones, son como dos viejas, pero bueno, ese mundo, esa relación, lo que es hermoso es esa relación entre ellas dos, ese afecto incondicional, y además que son como el Quijote y Sancho Panza, ¿no? Porque un poco mi personaje siempre es como fantasiosa, y la otra siempre pincha y baja la realidad, ¿no? Claro, con las clásicas amigas. Y además se pelean, pero a los dos minutos se olvidaron de todo, nada, es como un vínculo tan incondicional y reconocible, ¿no? Claro, y aparte, bueno, están allá en Río de Janeiro, en Brasil, ay, no, es, yo digo, recomiendo, la verdad, no es porque esté hablando con vos puntualmente, pero es una obra que, no sé, me dejó como un placer así enorme haberla visto, es más, y la quiero ir a ver de nuevo. Leonor dice que cuando la gente ve la obra sale más buena. ¡Ay, con razón! Estamos viendo las fotos, estamos viendo las imágenes del flyer, y la verdad es que es muy lindo, muy llamativo. No, sí, es una obra entrañable, además tiene mucho humor, y al mismo tiempo, claro, son temas quizás dolorosos, pero tratados tan amorosamente, ¿no? Las pérdidas, los exilios, los hijos, las muertes, las vejeces, pero también los deseos, y también el afecto, ¿no? Y bueno, todo eso con la pluma esta de Manuel Puig, que vuelve todo tan amable, atractivo, simpático, gracioso, y profundo a la vez, ¿no? Y muy reconocible, muy humano, muy entrañable. Y con las actuaciones de ustedes y de Eugenia, que también es otra gran actriz, que me imagino que es una cosa de locos. Sí, sí, sí. Eugenia, aparte, tiene sí un humor propio muy, muy lindo. No, no, estamos muy contentas. La hicimos ya mucho tiempo en San Martín, después la hicimos a través del San Martín en gira, estuvimos en Mataderos, en Mar del Plata, en lugares como 3 de Febrero, y estuvimos también en Miami. El año pasado, en el Festival Hispano, en julio. Así que, bueno, acá ya sí nos lanzamos esta vez por las nuestras, digamos, sin el respaldo del Teatro San Martín. Ya es como emprendimiento nuestro, así que somos una cooperativa ahora. Y ahí estamos, en el Astros, contentas de poder seguir con esta obra, que la queremos tanto, tanto, tanto. Pero bueno, obviamente ya cumplió su ciclo dentro de San Martín, así que bueno, ahora estamos en esta otra ruta. Bueno, así que ahora invitamos a la gente más que nunca a bancar esto, que viene con la fuerza y el reme de las cooperativas, que para nosotros también es, nosotros abogamos mucho por las cooperativas, no solamente las artísticas, sino las cooperativas en todo nivel, así que invitamos a la gente a que vaya a verlas. Y te felicitamos por el premio. ¿Cómo te lo tomás? ¿Te gusta? Siempre es lindo, claro. Bueno, es una obra que también queremos muchísimo, que es el Zod de Cristal, de Tennessee Williams, que en este caso, bueno, con dirección de Gustavo Pardi, donde actúan también Malena Figo, Martín Urbaneja, Agustín Ritano y yo, y que la estamos haciendo en el Picadero desde agosto, los martes, que también es una cooperativa, también es un emprendimiento nuestro, y bueno, estuvimos haciendo una breve temporada en Mar del Plata, así que bueno, la alegría fue de traer ese premio como un reconocimiento, y es un espectáculo que amábamos hacer, y que lo pensamos seguir haciendo hasta que podamos, porque hay un tema con los derechos, pero por lo menos hasta el fin de marzo vamos a intentar poder hacerla. Pero ahí estamos los martes en el Picadero. Ingrid, entonces invitamos a todos los oyentes de Radio Tú del programa a ver el Zod de Cristal en el Picadero, y cae la noche tropical, no se la pierdan en el Teatro Astros Avenida Corrientes 746, los domingos a las 20 horas, hasta el 10 de marzo, así que corran a sacar la entrada. Ya mismo, sacando la entrada, ya. Gracias chicos. Bueno, muchísimas gracias por este rato, sabemos que ya estás yendo para allá, así que bueno, te agradecemos un montón que nos hayan dado este temático. Por favor, gracias a ustedes por todo, por acompañar, por difundir y todo, así que muchísimas gracias. Bueno, cariño, chau, chau, chau. Qué lindo escuchar a Ingrid. Sí, llamá, llamá, llamá. Estamos hablando con Ingrid Pelicori, y ahora pasamos, bueno, todo lo que contaste vos. Ahora Tomás va a hacer el intento número 27.998, como decía el Riverito. Lo que suceden, bueno, con los actores, con los directores de teatro, hay gente que... Pero escúchame, ¿cómo vamos a hacer actor, director, de todo, ¿entendés? Es el padre de Timbre 4, estamos arrodillados y arrodilladas agradeciéndote. Te gustó el jueves, chicos, por favor, necesitamos levantarnos del coche. ¡Claudio! Sí, 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 estamos, Claudio, no sabemos cómo agradecerte lo que estás haciendo por nosotros. No, no, está muy divertido esto porque yo ya estoy en el teatro, con una bota puesta y media remera puesta. Estás el personaje. Sí, está muy bien. Ahí estoy, un cachito antes, un cachito antes, pero ya están acá poniendo luces y probando sonidos. Les estoy haciendo como la transmisión en vivo antes de la función. ¡Qué bueno! Bueno, decimos con quién estábamos hablando, Claudio Tolcachir, que es actor, director, docente, dramaturgo. Bueno, la verdad que increíble que debutó el jueves en un unipersonal que se llama Rabia. Romina, nuestra compañera, estaba hablando sobre el libro que leyó de Sergio Vicio y es una adaptación. Y bueno, contanos cómo fue el debut aquí en Buenos Aires. Bueno, espectacular, porque nosotros la habíamos estrenado en septiembre del año pasado, sería así. En Madrid, la hicimos después por España y acá hicimos un poco en Mar del Plata, en Montevideo. Pero claro, llegar a Timbre, que es mi casa, mi sala, con todos mis amigos y todo el equipo, imagínate que tuvo una emoción muy especial. Además de que es muy hermoso trabajar en esta sala porque por la dimensión el público está tan cerca que uno sabe que cualquier pensamiento, cualquier sutileza se ve y entonces eso se disfruta mucho. Además, Claudio, es esto que vos decís, ¿no? También me imagino que además ya la vida la estrenaste y todo, pero digo, llegar acá, que Timbre 4 sos vos, entonces la gente estaría toda esperando, es como viene papá a hacer la obra, a ver cómo está papá. No, bueno, yo no tengo ese estilo de viene papá ni nada, somos grupo y nos gusta mucho ese grupo y la verdad es que durante el proceso yo también, siempre que podía o que venía por Buenos Aires, les mostraba partes de la obra en un aula. Ah, venías como... Sobre todo como nuestro funcionamiento es eso, ¿no? Como, a ver, ¿en qué está cada uno? Acompañarse, estimularse, cuidarse en los proyectos de cada uno, sea lo que sea, ¿no? Sea dirigirse, actuar, sea escribir o dar clase, estar presente en el proceso de cada uno de los compañeros del grupo. ¿Y cómo? Nos preguntábamos mientras conversábamos de la obra, qué sé yo, decía, ¿vivís acá o vivís allá? ¿O vivís en los dos lugares? Bueno, yo también me lo pregunto. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, pelotoda. No, no, es que a veces es difícil de definir. A ver, yo tengo dos hijos y mis hijos ahora van al colegio en Madrid. Que son una belleza, además. Son una locura. Sí, son una maravilla. Qué lindo. Son una maravilla. Entonces, digamos que uno vive donde viven los hijos, ¿no? Claro. Pero, así como antes, yo vivía en Buenos Aires y me escapaba mucho a Madrid a trabajar, digamos que ahora estoy donde están mis hijos, en Madrid, pero vengo mucho. Por ejemplo, ahora estoy hasta el primero de abril, después seguro vuelvo en julio, seguro vuelvo en diciembre. Así que, yendo y viniendo, porque tanto mis amigos, mi familia, como el proyecto Timbre sigue estando acá y evidentemente, por razones obvias, se necesita mucho, mucho trabajo. Claro. O sea, que vas y venís. ¿Y los chicos, por ejemplo, ahora los trajiste para el estreno? Vine, estuvimos juntos en Mar del Plata, que fue una muy linda experiencia, mostrárselas, que la conozcan. Y estuvieron 20 días acá y ahora volvieron porque, claro, están en clase. Así que tenían que volver un poco a la escuela. Y vos, además, después de esta obra, también vas a dirigir a Imanol Arias y a Mercedes Morán en marzo. Exacto. Ya estamos ensayando desde el 5 de febrero. Así que, doble turno. A la tarde ensayo con ellos y a la noche me vengo a hacer la función. ¿Cómo está la cosa? Qué bueno. A full, a full. Pero bueno, es todo placer, es todo placer. Es placer puro. Ellos son increíbles, son dos actores bellísimos y están encontrándole una onda, una gracia, un feeling al trabajo que creo que va a ser un placer. Esto es en marzo en el Paseo a la Plaza, la obra se llama... Esa es la Neruga. La obra se llama Mejor No Decirlo. Es una comedia francesa que, obviamente, hemos atraído, adaptado y acercado a nosotros. Bueno, y cómo bien... Bueno, la semana pasada, ¿no? La anterior hablamos con el Leonora Pereira también, que nos contaba sobre el Festival de Tavo. O sea, que no parás, no parás un segundo. Salís de una, entras en la otra. Acaba de pasar de Leonora, mirá. Acaba de pasar de Leonora. Sí, bueno, como hacemos todos, ¿no? Tratar de generar actividad, contenido, hacer cosas que nos gusten. Tava es un festival internacional, como les habrá contado Leonora, que es súper importante y vienen compañías de España y de Francia, después se van a Uruguay, después se van a Perú. Ahora estamos con el arranque de las clases en Timbre, que es un desafío grande este año, por todas las dificultades que, obviamente, están teniendo la gente y los teatros. Y, pero bueno, nuestra resistencia es trabajar, inventar cosas, buscar lugares de encuentro. Creo que el teatro tiene sentido también por eso, porque es un lugar físico donde uno se encuentra con los demás, comparte ideas, se mira, se abraza, se escucha. Y eso creo que es bastante importante ahora. Y necesario, ¿no? Hoy en día, con todo lo que está pasando y todo, me parece que son lugares que... Exacto. Sí, que tiene que suceder. Sí, como que, además, todo se vuelve tan cibernético, digamos, tan virtual, que el teatro que conserva una necesidad de lo presencial, y la necesidad del contacto, y de la respiración, y hasta del peligro, digamos, de que todo sucede ahí en vivo, y me ven ahí trepando la escalera, o venir a una clase, y encontrarse con gente que no conocés, y descubrir el teatro. Pero, bueno, todo es como una aventura física personal, que es muy necesaria, porque todo tiende mucho más a la ausencia, ¿no? A lo virtual. Claudio, ¿vos sabés que yo el otro día, mientras veía una entrevista tuya, pensaba... ¿Vos te pensás cuando eras chico, te pensabas como actor, te pensabas como productor, o te pensabas como todo? Mira, obviamente, mi primer amor es la actuación, así que siempre que puedo, vuelvo, porque es como el origen de todo, y me es muy emocionante poner de nuevo el cuerpo en acción. Por otro lado, es verdad que yo me formé en el teatro independiente, entonces, el teatro independiente argentino, que es histórico, y que, vale decirlo, corre mucho peligro, siempre fueron compañías independientes, cooperativas, nosotros también somos una cooperativa, que toma un espacio, lo produce, pone su cuerpo, pone sus horas para generar cultura, para generar teatro, para generar espacios, entonces, un poco sos todo, ¿no? Yo cuando estudiaba, era alumno, era boletero, ponía luces, asistente de dirección, limpiaba el baño, portaba los tickets, actuaba, dirigía, y a mí me gusta eso, estar en un teatro, acompañar el proyecto de otros, o poder darme el gusto de hacer la obra que tengo ganas de hacer, y tengo la, como la ventaja, el privilegio, digamos, de poder también cambiar de rol, ¿no? Porque actuar, y después dirigir, y después escribir, también te oxigena, ¿no? Como cambiar de rol dentro de un mismo espacio. Claro, habitarlo desde todos los lugares posibles, ¿no? Exacto, exacto. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque he conocido varios alumnos y alumnas tuyos, y tuyas, que son como, tienen como esa formación, la formación no solo del actor y de la actriz, sino de la producción y de la, de esto, ¿no? Como de buscar el teatro desde todos los lugares posibles. Sí, bueno, digamos que una palabra dominante es la autogestión, eso es lo que somos, autogestores, no me gusta decir emprendedores, porque ahora se utiliza para otra cosa. Sí, claro. Pero la autogestión, que es, bueno, yo me lo invento y yo me lo hago, y yo me lo busco y me lo arreglo, y me lo, y la verdad es que es así, porque nadie lo va a hacer por uno. Claro. Este, uno a veces solo le pide al Estado que no juegue en contra, ¿no? Pero, pero, la verdad es que estos proyectos implican que vos sos muchas veces el autor, el director, el productor, el de la sala, y qué hace falta, y entonces uno va y lo hace. Pero por eso yo te mencionaba antes lo del grupo, porque todo esto no se hace si no sos un grupo, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, no te vamos a molestar más, igual no te podemos dejar ir, porque yo siempre tengo que hacer una pregunta cholula. Ay, 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 ay. ¿Entendés? Ay, 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 ay. Te escucho hablar muy tranquilo, te escucho como con mucha templanza. O sea, necesito saber de qué signo sos. Ah, mirá, este, yo soy de Tauro. Ah, mirá, no parece. No parezco. Pero, ¿qué hacen deés? ¿Qué hacen deés? Ah, eso es lo que no sé, eso es lo que no sé. Eso no lo sé. Pero soy de Tauro, el último día de Tauro, el 20 de mayo. Claro. Pero es verdad que dicen que a esta altura de la vida uno ya está más cerca del ascendente o algo así. Claro, estás más en el ascendente. No lo tengo muy claro. Lo he preguntado y me hice alguna vez la carta natal, pero no me acuerdo. Bueno. Así que no sé, pues... Bueno, te dejamos ir en paz, está bien. Nos quedamos con el Tauro concreta, así que con todo lo que has concretado en tu vida, sí. Sí, puede ser, eso sí, ¿no? Eso sí, eso sí. Y vengan a verla, la obra. Vamos a ir. Sí, vamos a ir a ver rabia que está en Timbre 4, México 3554, de jueves a domingos hasta el 3 de marzo, así que apúrense. Apúrense porque se acaba. Sí. Se acaba y no sabemos cuándo vuelve. Y no sabemos cuándo vuelve. No sabemos cuándo vuelve. Exacto. Si no tenemos que ir a Madrid. Y si no habrá que ir a ver la Madrid. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo, te dejamos seguir ahí trabajando. Muchas gracias por tu tiempo. Ponete la otra bota, no te olvides. Te mando un beso para todos. Bueno, muchas gracias. Chau. Chau, chau. ¿Nos vamos a ir a hacer un pipí, Tommy, o no? ¿Sí? ¿Podemos ir al baño y todo eso? Yo me puse pañales hoy por las dudas igual, pero... Esta parte cortala, Tommy, por favor. Gracias. Edita, edita. Enseguida volvemos. Que ya tenemos... Pará que enseguida, ¿sabés quién viene ahora en un rato? ¿Quién? En un rato estoy hablando de cuatro minutos, porque llamada, 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 llamada. ¿Quién viene? Tamara Tenenbaum. ¿Qué me decís? A full. ¿Eh? A full. Fan. Fan total. Fan total de Tamara, así que... ¿Qué hacemos en el informativo? Cuatro segundos. Cuatro segundos y volvemos. Listo, dale. Vamos a la tona. Café Bantú, máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa. www.cafébantú.com.ar Instagram, arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. Ya volvemos con más. Radio Tú, la radio que une a la hispana. La verdad detrás de los grandes enigmas de este mundo y de los otros mundos, paranormal, ovnis, conspiraciones, lo oculto, los hechos históricos remarcables y dudosos de la historia, los personajes más interesantes, se mezclan en un show multiplataforma. Del más allá y más acá. Mundo aparte. Nueva temporada. Con Nahuel González Mosca y Ceci Sidelco. Miércoles, 20 horas, Argentina y Uruguay. 6 p.m. México. Por RadioTube.com. Aplicaciones y stream directo por YouTube. Mundo aparte está en RadioTube. No creas todo lo que ves en los medios, ni siquiera en este programa. Y recordá que también puedes vernos en tu TV. Los domingos, 22.30 horas, Argentina y Uruguay. UCL Televisión. ¡Ey! ¿Todavía no nos sigues en Facebook, Instagram o Twitter? Búscanos. Como Somos RadioTube. Unimos a la semana. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. RA Group, tienda mayorista de tecnología y computación. Venta y armado de PC. Servicios informáticos. Servicios técnicos especializados de notebook, PDF y celulares de todas las marcas. Atención de gremio. Empresas y particulares. Envíos a toda Argentina. Espónsor oficial de RadioTube y Aptra. Búscanos en Instagram como arroba ragroup.ar. RA. La tecnología está acá. Argentina. Bolivia. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. Ecuador. El Salvador. España. Guatemala. Guinea. Honduras. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. República Dominicana. Uruguay. Venezuela. Somos RadioTube. Por favor. Portland. Gracias. Gracias. ¿Y el informativo? ¿Está auspiciado por quién, Ramillén? ¿Necesita desviar la atención del público? Instalamos con éxito lenguaje tóxico y antisocial en las redes sociales. Al que no piense como usted, encuéntrenos en arroba bancatelapelusa. Y éxito asegurado. Es la hora 19, 6 minutos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 28 grados, humedad 52% y el cielo se encuentra ligeramente nublado. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. El presidente Milley descartó este viernes fijar por decreto un nuevo haber mínimo después de que fracasara la reunión en el Consejo del Salario. Además negó que vaya a convocar a una paritaria nacional docente y descartó medidas de asistencia económica para hacer frente a los aumentos. ¡Economía! Rebotín, rebotán, de la Vera Vera Land. Javier Milley advirtió que la economía experimentará una suerte de B corta con el momento más duro en caída entre marzo y abril para luego empezar a rebotar. Me va para cagar de hambre. Además destacó que al abrir el cepo a mitad de año la economía se disparará para adelante. Digamos, o sea, o sea, digamos, salimos disparados. Internacionales. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual. El opositor ruso Alexei Navalny murió este viernes en la cárcel del Ártico donde cumplía una pena en el 19 de año en el cárcel. Desde su arresto fue condenado a altas penas en prisión tras ser acusado de extremismo y fraude. Las causas de la muerte están siendo esclarecidas. ¡Putin de tru! ¡Putin de tru! Es la hora 19, 8 minutos. Temperatura en Nenetsia, Rusia, menos 29 grados. Temperatura en Moscú, 2 grados bajo cero. Temperatura en Berlín, porque estamos recibiendo saludos de Alemania, 7 grados en este momento. Ponete el poncho. Y ahora, luego de este informativo, claro, cómo cerrarlo sin antes saber qué está pasando con el tránsito, señoras y señores. Vamos a ir directamente porque hablamos de tránsito. Hablamos con una especialista y él es nuestro amigo Coco Barulo. ¿Qué tal, Coco Barulo? ¡Para que no me disfracé! Se está mintiendo, Coco. ¡Coco! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Qué lindo se lo ve, Coco! ¡Qué elegante! ¿A dónde va a ir? Aquí me pongo a cantar. ¿Qué va a cantar? La productora me ha dado un pañuelo, pero es que yo no sé. Una bandana le quiso. ¡Eres cabezón, el Coco! No sé cómo ponerle. ¡Puro Coco! Me han dado un pañuelo y unos antioscos. Me ha dado la productora X para que yo, porque dice que me ha puesto un fondo especial. Que no le dé el sol. ¡Pero Coco, qué elegancia! ¡Pero el fondo, no sé dónde estoy! Estoy acá en Buenos Aires, me parece, ¿no? Está como en el Puerto Madero. ¿Puerto Madero? ¿Va fluido o no va fluido? ¿Va fluido o no va fluido? Va fluido. No recontra fluido. Todo fluido. Ahora se usa mucho el género fluido, las cosas que fluigan. Tienes razón. Sí. Y los tuntos. Y los fluidos. Comer, tomar fluido mucho porque ahora se viene una época dura. Ya sé lo que pueda porque va a estar fluido. El tránsito se encuentra transitando con la normal normalidad de las normales normalidades. ¡Qué suerte! Lo único que está complicado, ya saben, es el Sub-TD, que anda medio chabado porque lo están arreglando, no sé qué hacen. Sí. Ya les voy a averiguar para la próxima entrada, les voy a contar lo que están haciendo en el Sub-TD. Sí, algo de señalización. Igualmente, el Sub-TD, y se preocupen que en un par de semanas salí 500 mangos, no se lo toman nadie. No, lo toman. Saltamos. Así que se van, se metan el Sub-TD en el culo y se hallan toda la puta que los parió. Chau. Muchas gracias, Coco. Coco, siempre con la última información del tránsito. Ahora sí puede salir a la calle, no más. Muchas gracias. Esa es la información de Coco Marulo. Y hablando de... Les cuento, nos están saludando desde Alemania. ¡Ay, ya! ¿Quién está en Alemania? Porque tengo que decirte, Antos Baglia y Dacus Baglia, las dos nos ponen corazones. Saludos desde Alemania. Chicas, ¿cómo está por ahí? Chicas, chicos, chiquis. ¿Llueve en Alemania? ¿Es verano en Alemania? ¿Es invierno en Alemania? En Berlín. Están a full cerveza, los alemanes. ¿A full cerveza? ¿Ahora? ¿Por qué? Relacionamos alemanes con cerveza. Ah. Ah, sí, porque sí. El enero fest sería. El febrero, febrero fest. El october fest, pero en realidad se la pasan tomando cerveza. Se la pasan el cable. ¿Qué dicen las amigas alemanas? ¿Qué dicen las amigas alemanas? ¿Están escuchando el programa? Las amigas están escuchando. Nos mandan saludos, corazones, aplausos, fueguitos. Nos manda Karen Clark. No sé desde dónde. Sergio Valdés nos manda. No sé bien qué podría ser. Sergio, ¿qué nos estás mandando? No puedo interpretar. Es un solete de color. Es un solete de color. Es un solete. No lo quería decir. Es un solete de color. Mirá lo que me haces decir. Es un hate, pero mirá. Liliana Coronel, una fan del programa, ya tengo que decir. Seguidora, gracias Lili por estar escuchando. Nos manda un saludo. Carlota Suárez. Hello, Carlota. Where are you from? Quiero el libro, dice Ariel. Carlota, ¿cómo estás? ¿Quieren el libro? Lo vamos a volver a mostrar con su verde, 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 invisible. Quiero mostrar verde, invisible. Bueno, te lo ganás. No se ve, pero te lo vas a ganar. Te prometemos que es algo lindo. Te lo vas a ganar. Bueno, ya entonces tenemos que dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Sí. O sea, a lo que nos compete. Arre. No, dale. Sí. Vamos a llamar a Tamara Tenenbaum. No sé qué podemos decir de ella. El otro día estuvimos hablando de las moiras también, ¿no? Estuvimos hablando de las moiras. De la obra. De la obra, sí. Con Mariana Chagut, que es la directora. La directora, claro. Y Tamara es la dramaturga. Así que, bueno, ¿le vamos a preguntar o no le vamos a preguntar? ¿Qué le querés preguntar? No sé, cosas. ¿Y de dónde salió? ¿Qué? ¿Ella escuchó en su familia esa historia? Cosas de la vida privada, no. A ver, le preguntamos. Cosas de su vida privada no se puede preguntar. Y de vos, no sé, ¿eh? Yo solamente... No me extrañaría nada que lo hagan. Es solamente una pregunta cholula. Muchas choluleadas. Una sola, no más. El cholulaje. Una sola. No más. Bueno, sí. Pero ella... Hoy vamos a hablar con ella porque nos va a contar sobre... Nos va a contar sobre las moiras. No, no. Yo recordaba que hablamos. Nos va a contar sobre... Sobre lo que ella quiera. Sobre lo que ella quiera. No, tampoco. Libre. Sobre una casa llena de agua. Nos va a contar sobre una casa llena de agua. Llena de agua. Que es una obra escrita... Ya está. Ya está en línea. Entonces no lo voy a decir. Yo que lo diga ella. No lo diga nada. Que lo diga horrible. Que lo diga Tamara Tenenbaum. Mirá, acá dice... Licenciada en filosofía. Docente universitaria. Periodista. Escritura. Guionista. Y nosotros te amamos. Yo no puedo decir nada. Y dramaturga. La 1. Seguimos. La 1 de todas las 1. La 1. Hola Tamara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien ustedes? Bien. Estábamos acá debatiendo porque la semana pasada hablamos sobre las moiras. Y las chicas querían que hable sobre las moiras. Y yo digo, no. No vamos a hablar con ellas para hablar de las moiras. Vamos a hablar de una casa llena de agua. Ok. Contanos qué es. Queremos saber de qué se trata. Qué es lo que va a ir a ver la gente. Con qué se va a encontrar. Bueno. Una casa llena de agua es un monólogo que escribí y yo protagoniza a Viola Turtis Berea y dirige Andrea Garrote. Y bueno, es el monólogo de una niñera básicamente. O sea, es una premisa en el fondo muy cotidiana. Una chica que habla con un bebé. Viste que en los monólogos uno tiene que pensar siempre el pacto de por qué hay una persona hablando sola. Yo no sé si la gente cuando va al teatro piensa en esto, pero digamos que hay por lo menos dos maneras de pensar el monólogo. Puede ser un monólogo a público, que entonces es como una situación muy teatral. Como si la persona estuviera pensando o lo que sea y algo como que no tiene ninguna ficción. O puede ser un monólogo con un interlocutor que o bien está ausente, como si fuera una carta. O bien un interlocutor presente que por alguna razón no contesta. Porque está mordazado, porque es mudo o por lo que sea. Y en este caso es un interlocutor que no contesta porque no sabe hablar, básicamente. Entonces esa es un poco la premisa. Y el hecho de que el bebé siga ahí pero no conteste habilita que esta niñera vaya contando cosas cada vez más extrañas. El relato va volviéndose cada vez más enroscado y también más extraño. Así que bueno, es un poco eso lo que van a ver. O sea, ¿sabés qué? Lo que estás planteando es algo que no lo había pensado nunca. Mirá que he visto miles de monólogos y jamás me puse a reflexionar. Sí, obviamente lo pensás, en el inconsciente está. Pero uno no se pone a pensar eso, ¿viste? En general los monólogos o es un stand-up de alguien que está contando lo que le pasa. Pero nunca te imaginás que eso, que hay alguien del otro lado recibiendo. ¿Vos mientras la escribías pensabas esto? O sea, ¿pensabas en el bebé? Y sí, sí, sí. Cuando empecé a pensar la obra en realidad fue como que lo que me gustaba era esa idea de que, digamos, es como vos decís, en general cuando uno va al teatro va a haber algo que, puede pasar, va a haber un monólogo, puede ser algo que es como un stand-up, como un relato, como una situación que no tiene nada que ver con la vida real. Pero en la vida real hay algunos monólogos. Hay veces que uno tiene que hacer un monólogo cuando rendís una lección en la facultad, cuando das una entrevista de trabajo y por ahí estás 15 minutos hablando vos solo. Y en el caso de los bebés, bueno, tanto las mujeres que cuidan a sus propios hijos como las que cuidan hijos ajenos pasan muchísimo tiempo hablando solas. Entonces había algo de eso que me parecía interesante, me parecía atractivo. Sí, o cuando estás en casa que hablas, ya lo monólogo que hago con el perro yo, horas, ahora voy diciendo, ¿qué hice? ¿por qué estoy acá? ¿para qué? Y claro, el tremendo monólogo. Igual que con los bebés, los bebés uno les habla encima porque se supone que es bueno para su educación, pero bueno, no sabemos qué piensan, qué entienden, qué siguen, no nos queda muy claro. Y hay mucho, estaba mirando que sos docente de filosofía. Sí, 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 o sea, tengo un práctico en la facultad de Derecho, en la cátedra de Filo del Derecho, o sea, un seminario ahí doy. Cuando escribís las obras, ¿pones mucho de eso o no lo haces conscientemente? O sea, no necesariamente de manera intencional, pero sí es un recurso que tengo a mano y sí me doy cuenta de que me sirve. Muchas veces como los personajes que me gusta hacer a mí son personajes que en general reflexionan mucho y tienen un vocabulario bastante extraño y que tienen, digamos, la capacidad de pensar en abstracto muy seguido. Evidentemente es algo que tengo a mano y que sé que puedo usar, digamos. Por supuesto que hay que tener cuidado, ¿no? En el teatro sobre todo, con que no se pierda el verosímil. Aunque el verosímil... Ahí no se escuchó la última parte. Como que, digamos, el verosímil en el teatro puede ser muy extraño, ¿no? No hace falta que la gente sea, digamos... Uno puede hacer una niñera que habla con una elocuencia muy extraña y que eso sea parte de la obra, ¿no? Del pacto de la obra. Aunque sea raro que hable así. Pero sí, es algo que uso bastante. Más de manera inconsciente que consciente. Después siempre lo encuentro. Claro, no es que decís, bueno, esto lo voy a hacer para mostrar algo. Pero, bien, están dos. No, no. No, no, lo uso cuando me sirve, cuando veo que lo tengo a mano. Igualmente, ¿vos sabés qué pensaba? Yo el otro día también fui a ver una obra y digo... Uno a veces tiene como ese prejuicio de... No, esto no podría pasar. Y la realidad a veces supera la ficción 10.000 veces. O sea, ampliamente. Totalmente, sí, sí, sí. No, porque si, bueno, puede ser rarísima la niñera, pero en la realidad hay cosas 10 veces más raras que la ficción. Obvio, la gente es rarísima, por supuesto. Bueno, invitamos a todos los oyentes de Me Lleva la Tarde a ver, porque queda una sola función, ¿no? El viernes que viene en el... Ah, sí, en el Caras y Caretas queda una sola función. Después, bueno, veremos si tenemos... Seguimos con Abra, porque la verdad que hace cuatro años que la estamos haciendo y en general la volvemos a hacer. Así que lo más probable es que la volvamos a hacer. Pero todavía no sabemos dónde. Pero va a continuar. Así que... Sí, sí, supongo que sí, pero no de manera inmediata. Así que lo ideal sería que la vean la semana que viene en el Caras y Caretas. Sí, invitamos a toda la gente a verla. Y nosotros siempre tenemos que hacer una pregunta cholula acá. Y las chicas se estaban preguntando si era... Ah, sí, claro. Ahora sí, no es la culpa. No, yo... No, yo la mía era otra pregunta, pero bueno, las dejo que hagan esta. Si es autobiográfica. La obra, no, 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 para nada. O sea, ni trabajé demasiado como niñera. Y además está situada en los noventas la obra, que es, digamos, una época en la que yo podría haber sido... El bebé. Tranquilamente. La verdad, entonces no... No, no, para nada, para nada. Está bien, bueno. La mía es sobre la segunda parte del fin del amor. Bueno, la estamos editando ahora. O sea, estamos en postproducción. Y honestamente, si hay una fecha de estreno, a mí nadie me la comentó. Así que eso es lo que te puedo contar. Pero, ¿qué onda con eso? O sea, la 1 estuvo zarpado. ¿Vos influís? O sea, ¿has podido participar mucho en lo que es la puesta en escena? En general voy y ayudo con lo que me piden. Pero, digamos, sobre todo con cosas, la verdad, que tengan que ver con el guión y con, digamos, cosas que aparezcan que hay que arreglar. Digamos, bueno, si hay que cambiar una locación o a trato de resolver problemas de guión que puedan aparecer en un rodaje. Pero no dirijo, así que tampoco estoy tan encima. Porque viste que suele pasar un montón de veces que cuando uno leyó el libro y después ve algo en imagen, como que hay una distancia abismal. Y, digo, te consultan ahí para que no haya, era más o menos lo que vos te habías imaginado mientras lo escribías o nada que ver. No, no, nada más que me consultan, digamos, para cuando, por ejemplo, si justo, a ver, hablamos del colegio y son datos que yo puedo tener. Bueno, en esta temporada hay muchos flashbacks al colegio secundario, ¿no? Las chicas, Tamara y sus dos amigas en el colegio secundario. Entonces, como yo hice el secundario en esa época, yo me acuerdo más o menos qué cosas estaban de moda. Lo puedo echarlo con las chicas de arte y les digo, bueno, armemos más o menos un living así. El cuarto de Tamara a los 13 años hubiera parecido a esto. Pero, pero no, digamos, trato tampoco de ser muy metida ni muy pesada porque creo que, no, una serie, una película son obras colectivas. No es que es una obra mía que alguien lleva a escena, sino que es, todas las personas que están ahí son artistas y me gusta que cada uno pueda hacer su obra. Así que, en general, solo resuelvo lo que me piden, no me meto en cosas que no me piden. Claro, bueno. Bueno, Tamara, te agradecemos muchísimo. Invitamos a toda la gente al Teatro Caras y Caretas. Hay una entrada especial para estudiantes jubilados de 3.000 pesos, que me parece que eso está bueno también decirlo porque es súper accesible y está buenísimo. Así que las pueden sacar por alternativa teatral. Y en el teatro imagino que también, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Igual, bueno, ayer la de Violeta estaba agotada, se agotó un par de días antes, así que lo ideal es sacar con un par de días de anticipación. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y que tengas un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, que me envían. Gracias. Chao, chao. Mirá cómo hago así. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Yo me llevo a mi casa. Qué horriba que sos, amiga. Bueno, vayan a ver a Violeta Ortizbería, que es una excelente actriz. Hace poco la habíamos visto en algún lado, ¿no? Ah, en Inferno. Sí. ¿En dónde? En Inferno. Ah, es verdad. Sí, tremendo. Me encanta como actriz, una casa llena de agua, caras y caretas. Muy genial. Entradas a precios convenientes. Sí, la verdad que está re buena. La promo para estudiantes y jubilados está muy buena. Aprovechando. Aprovechando. Quiero decirles que de Alemania ahora nos llegan saludos desde Ramos Mejía. Saludos Ramos Mejía después que pasamos. Ah, reparecido. Y sobre el cosito ese que Sergio Valdés, yo no quiero decir el Terezo que nos ponía Sergio Valdés. ¿Quién es Sergio Valdés, chicas? Que nos escribe por YouTube. Es un helado. Es un helado, dicen. Y dice, debe ser un helado de frutilla acá. Nosotros vemos cualquiera. Claro. Tenemos la mente podrida. A mí no me incluyas. Emma y yo. Porque yo no veo nada. Vos tenés la mente más podrida que todos acá. Debe ser una obra interesante. Muy interesante. Rabia, sí, Liliana. Muy interesante. Te podés leer el libro también y después te vas a ver la obra todos juntos. ¿Nosotros cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ver Rabia? No, no, no lo tengo. Sí, vamos. Lo leímos por el Classroom de mi hijo. ¿Y no te lo descargaste? No, ese no. Ok. Ah, ¿no se puede descargar? Sí, supongo que sí, pero yo no lo descargué. Bueno, vamos al juego. ¿Qué tenemos que hacer más? ¿Podemos ir al juego? ¿Tenemos que bajar un poco el aire porque esta chica se está muriendo? Yo estoy violeta. Tienes los labios. Yo estoy violeta, chicos. ¿Quieren que me muera acá? ¿Dónde está el aire? Dámelo, dame el control. Restale tu saco. Me voy a morir. Ah, ¿querés este saquito? Sí, tiene saquito. Pero si tiene su camper ahí, ¿por qué le voy a prestar el saco? Sí, pero porque queda feo, entonces... Pero mi saco es verde. A este verde igual no hace nada. Tengo que mostrar la elegancia de Francia. Es un verde muy bon. Muy bon. Restale el saquito verde. No, pero lo verde no se puede usar. Sí, tenemos un juego, pero es con voz en particular. ¿Por qué? Un ping-pong. No, yo no. ¿Cómo que no? Yo no voy a jugar nada. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? No, 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 no. Es un tarado, no, 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 no. Bueno, ¿qué, pero qué es? ¿Un audio de la gente? Bueno, ¿jugamos? ¿Me voy yo? ¿Así me voy al lado de la estufa? No, vos quedaste acá. Agarra el control de ahí y bájalo. Si eres el otro día lo bajamos. No te hay un control. Bueno, dale, le sirve el juego. Bueno, ¿arrancamos? Sí, dale. ¿Ping? Pon. ¿Con? Yo. ¿Tu nombre? Emanuel. ¿Emanuel? No, ya lo arruinó. Tiene que ser así, rápido. Ya lo sé. No vamos a hacerlo como se hace. Emanuel. Ema. ¿Pasta o asado? Asado. ¿Frío o calor? Calor. ¿Película o serie favorita? Ay, no me sale el nombre. Listo. Vis a vis. Eh, medio maricón. ¿Permitido con un famoso o famosa? Cualquiera. Todo, todo. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Todo. ¿Qué comerías en tu última cena? No me puedo decirlo. De comida. ¿Te operarías por estética? Claro. Obvio. Más esto, Néstor. Boluda. ¿Cómo me voy a operar? ¿Alguna vez fuiste infiel? No. Elegí tres cosas que llevarías a una isla desierta. Tres, vamos, rápido. El nombre, un hombre, una mujer y chocolate. Una virtud. Todas. ¿Un defecto? Todos. ¿Algo que te haya quedado pendiente por hacer hasta hoy? A tus 40. Ir a Dubai, pero gratis. O sea, sin pagar el pasaje. A Dubai. Algo pendiente, real, real. Eso, boluda. Ir a Dubai gratis, sin pagar el pasaje. Eso no existe. ¿Cómo no existe? Sí que existe. ¿Sí? Que me regalen el pasaje a Dubai. Yo voy a estar atenta acá a las redes, quizá lo invitan. Tal cual. Eso es lo de pendiente. ¿Listo? No, no era tanto. Está bien. ¿Te asustaste, eh? Sí. Próximo sábado va a ser para Romina C. Bueno, no sé si voy a jugar, eh. Y más si me congelo hoy. ¿Vas a jugar con otras? Estas son suaves. Las tuyas van a ser... Pero podés decir paso, boluda. Las sugeridas de todo. Paso. Domingo, digo. Domingo. Claro. Domingo. Hay gente que no sabe. Hay juventudes que no saben. Despeinate, Romina, eh. Bueno. ¿Qué más les dice? Me interesa Rabia. Sí. ¿Vas a leer? Los amo. ¿Quién me dice? Y parece ser reinteresante. Sí, es reinteresante. ¿Quién es reinteresante? Reinteresante todo el programa. Ah, Rabia. No, sí. Sí, es por Tamara Tenenbaum. Sí, es la escritora del carajo. Y las obras que hace, todo. ¿Sí? Tamara Tenenbaum es la escritora de la serie de Lali, El fin del amor. El fin del amor. Es que ahora, en cualquier momento, viene la segunda parte. Así que, ¿la vieron? Está buenísima. Yo no la vi todavía, pero sí sé de qué se trata. ¿Vos la viste? Pero hablando de... Muy buena. Se acabó el amor, se acabó el amor con el gobierno de turno porque... Ahí viene con la noticia de mierda. Llegó el momento que empieza con la... No, se llegó a un acuerdo por el salario. Mínimo, Vitali Móvil, ¿lo sabían? Me voy al carajo ya. Se pedía un piso de 288.600 pesos. ¿Vos sabés cuánto es hoy el piso del S&M? ¿Un salario mínimo? Vitali Móvil. ¿Sí, sabés? 100... 180.000, acá dice el señor Tomás. Un poco menos. 125. Un poco más. 150. Un poquitito más. 55. 160. Unito más. Unito más. Ah, 156. Muy bien. Ese es el salario mínimo, Vitali Móvil. Sí, exacto. Y de eso dependen muchas cosas, no es solo tus... Ocho horas, por ocho horas de trabajo. No, no, de eso digo, dependen muchos índices que se dice, si ganás más de dos salarios, te pasa esto, si ganás menos, si tenés beneficios o no tenés beneficios. Gina, ¿cómo sabés de subsidio, eh? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has vivido? Hablando de eso, chicos. ¿Cómo vivís con la nuestra, eh? Con la nuestra. La luz va a subir, chicos, hasta un 150%. Y, bueno, ya se sabe que salió la resolución del ENRE, preparen el... Tuje. Eso, que vos sabés. Porque, bueno, ya está el nuevo cuadro tarifario que se va a aplicar. O sea, ya rige a partir de hoy, hoy ya aumentó. No, 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 el mes que viene. No, el mes que viene. Ah, o sea que todavía podemos, seguimos con la fiesta, como dirían los... Seguimos calentando el agua de la pieza. Seguimos con la fiesta. Seguimos con la fiesta de la luz. No, 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 no. ¿Hasta marzo? No. ¿Cuándo aumentan? ¿Qué día es el día del aumento? Vos andá ahorrando desde ahora, porque... Va a haber que ponerla. La inflación de enero fue de un 20,6. Y, bueno, y se estima que... ¿Qué dijo el presidente? Marzo y abril. Marzo y abril dijo, ve corta. Hizo así. Y dijo, vamos a seguir descendiendo, porque todavía no llegamos al fondo. Qué aburrido. Vamos a llegar a este fondo en marzo y abril, entre marzo y abril. Y ahí es como que, tac, rebotás, pac. Y disparás, no sabemos hacia dónde. Ojo con qué rebotás, con el bocho, con el tuje. Según el INDEC, bienes y servicios fue lo que más aumentó, un 44,4%. Y también el incremento de productos de higiene personal, de cuidado personal. No se usa más, jabón. No, ¿cómo que no? Se usa. ¿Mis cremas? Basta, sí, no, más, una lavadita. No, por favor, por favor. No hay plata, no hay plata. Se dejan de joder. El otro día vi en el noticiero que los pañales aumentaron un 65%. Bueno, basta, no se pillen. Pobre, las niñeces no pueden cagar y pillar. Entonces tenés que comprar el de tela y lavarlo. Sí, volvemos a la bombachita de goma. Ay, qué horror. Bueno, ¿qué va a ser? Retrocedemos un poquito en el tiempo. Bueno, eso fue todo por hoy. Ay, gracias. Hermoso, gracias por traerlo. Gracias, nos quedamos. Les levanté las pibes. Las ganas de vivir. Claro, las ganas de vivir. Metete las noticias en el medio de lo E. De ahí. Si quieren, vamos directo a las noticias, pero bueno. Vamos a hacer un... Más noticias de las noticias, ya es como vos. Es como mucho. Uy, ya te la puso. Uy, ya te la puso. Tommy te la puso de una. Te la puso de una. No hay piedad, ¿eh? El tipo no te deja pensar que ya te la metió de una. Bueno, dale, vamos a leer, vamos a informar a la gente. Dale, dale. Abrí el info y ponés vos de locutor y de locutora. Que para algo estudiaste. Se viene el informativo, ¿cuál? ¿El musical o el otro? Es musical porque hay que vivir de la música un poco, como dijo Lili Prince hoy. Le ponemos onda, le ponemos... Caribe no tenemos nosotros mucho para ponerle, ¿verdad? La Lili sí. Vaya a leer la Lili Prince en marzo a Lucille. Bienvenidos al segmento del informativo. Dale, subí la música y que auspicie este informativo. ¿Quién lo auspicia? ¿Robichet? No sabemos qué auspicia. Querés difamar ingeniosamente, Tebulineo hasta el apellido. Nuestros mejores creativos al servicio de la ofensa Agranel. Buscarlos en todas las redes como Tebulineo hasta el apellido. Y queda como un león. Correcto, en la hora 19, 32 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados, 8 décimas. Humedad 58% y el cielo también se encuentra en este momento ligeramente nublado. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Economía, chicos. Acariciando un sueño más, viniendo al tiempo pasar. Un para qué. Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación y nadie escapa. Todos al furgón. Si a las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Internacionales. Mirando al mundo alrededor, diciendo todo es diversión. Shine. No hay que vivir fingiendo. Pero la cosa está al revés cuando solo somos pasajeros en este show. Acariciando el suelo, todo se acaba de derrumbar. Ya no te puedo ver, decime dónde estás. Ya no te puedo ver, decime dónde vas. Es la hora 19.33 minutos. La temperatura en Pozo Borrado, Santa Fe, 33 grados. Temperatura en Media Naranja, Córdoba, 32 grados. Temperatura en Cajón de Ginebra Grande, en Chubut, 27 grados. Saludos a Cajón de Ginebra Grande. Y ahora, claro, finalizando el informativo, necesitamos saber, porque tenemos que salir a la calle, necesitamos saber del tránsito. Y cuando digo tránsito, digo Coco Marulo. Y saludamos a nuestro amiguísimo, queridísimo, compañero Coco Marulo, que desde algún lado nos estará recepcionando, porque el pueblo quiere saber. ¿Y qué quiere saber? Quiere saber del tránsito. Quiere saber, ¿me puedo tomar un subte, un tren? ¿Me puedo tomar un premetro? ¿Me puedo tomar una carreta, una bicicleta, una moto? Coco Marulo, ¿nos escucha? No nos escucha. Está llorando, Coco. ¡Ay, está lloviendo, Coco! No, Coco, ¿dónde se fue? Amiguísimo, Coco, ¿cómo está? ¿No llevó paraguas? ¿Está llorando? ¿Está rezando? Hoy no podemos hacer choripán. Porque parece un monje. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¡Qué pena que no puede hacer choripán! ¿Dónde está, Coco? La imagen es una polo. ¿Quién está raro? Ahí tiene como atrás unos arbustos blancos medio grandes. No sé quién fue. O está tirado en el piso. Está tirado en el piso. No sé quién bajó este video de mi alma. Está entre los arbustos, Coco. ¿Se tiró con alguien ahí abajo? Ojo con el de que... ¿Se tenía que esconder? Me ha picado un mosquito. Uy, se puso un repelente. Es que me estaba cagando. Ah, ah, yo decía que estaba tirado en el piso. Era por algo, Coco. Lo agarramos en un mal momento. Nos hubiera dicho... Deje, Coco, deje porque no sirve para nada su tránsito. Ve. Ve. El tránsito nada. Es el tránsito. O era fluido. Porque antes en la salida anterior fluía. Estoy viendo si me limpio los jesies con la lluvia un poco. Pero agarre un arbustito de esos que tiene atrás. Se tiende a tránsito. Métanse el susto y el premetro en el medio de esa. Ahí donde lo tienes a... A la puta que te parió. Y chupan a la manzana. Coco, como siempre, muchísimas gracias. La información que tenés que saber para salir de tu casa. Coco, un paraguas para Coco. La producción. Vamos a pedir un pilotín de verdad. Un pilotín. Un paraguín. Y una carreta para que lo vayan a rescatar de donde esté. Mande una señal, Coco, si todavía no se está escuchando. No sé si hay señal donde estaba. Bueno. Si quieren salir, salgan. Y averigüen cómo está el tránsito. Porque hoy no se los podemos acercar. ¿No es cierto? Che, hay un Burger Fest en Palermo. ¿En serio, boludo? Vos qué decías de allá de Alemania. Lo estoy viendo en la tele. Burger Fest en el hipódromo de Palermo. Entrada libre y gratuita. Pero eso es de hamburguesa, no de el alcohol. ¿Pero de qué? ¿Te regalan una hamburguesa o tenés que pagarla? ¿Por qué te iban a regalar? Gato, gato, gato. El otro día regalaban por el día de la pizza, ¿vieron? Pero en la 9 de julio. ¿Qué regalaban? Pizza. ¿Y por qué no avisaste? Porque me estaré después. El problema, perdón. El problema de eso es que había mucha fila y estaba mal organizado. Porque tenías una fila para ir a que te den como un número para que a vos te den la pizza. Y otra fila para retirar la pizza. Y había toda una fila que, no sé, era como de acá a los velicos. ¿Cómo es o menos? No, boludo. Pero te la daban gratis. Era gratis. Dos porcioncitas de pizza. El Burger Fest es hoy hasta la 1 de la mañana con entrada libre y gratuita. Vos reíte, boludo, pero el otro día fuimos con esta a comer dos porciones de pizza. Acá no más. Casi seis lucas. Una fano. Nunca más. No. No, ahora decir la verdad. ¿Con vos? ¿Qué? ¿No te puedo creer si estaba con vos? Esta sos vos. ¿Conmigo? Sí. ¿A dónde fuimos? ¿No te acordás que dijimos acá? Ah, el paseo en la plaza. Sí, que yo te dije, pasemos por un lugar de comida barata, rápida. No quisiste, no quisiste, no quisiste. Ay, yo no como eso. Escuchame, va a haber un patio cervecero, chicos. Chicos, la cerveza rabieta, qué rico. Chicos, yo tengo frío. ¿A mí sí me traen una sopa? Pero ponete una campera blanca. Nos vamos a un cumpleaños después, ¿no? ¿No dijiste que vos no sabías? Ya está. Pero no me quemé, no me quemé. Ya está la birra, ya está. A ver, ponete la campera blanca, yo te digo si te queda mal. Porque esta no sabe nada. Vos no le hagas caso a ella. Haceme caso a mí. Eso porque no bajaron el aire. Le queda re bien, boludo. ¿Por qué? Vos también dijiste que no tomé. ¿Vos le dijiste que le quedaba mal? Yo me traje la clave porque estoy con esta campera que es excelente. Te queda re linda. Esto te lo dijo ella. ¿Por qué te dice que no? No le hagas caso vos. Ya sí. Ponete lo que quieras. Lo que quieras. Ah, qué divertido. Así, hacé lo que quieras. Coca Marula. Bueno, nosotros tenemos... Claro, estamos hablando mucho y... Hablando de salidas, ¿no? Sí. Vamos a hablar con un especialista. ¿Un especialista en salidas? ¿En salidas? ¿En eventos? En eventos, en... ¿Cómo me gustaría tener unos 20 años menos y no volver a casa nunca más? Ah, pensé que decías para agarrarme a Braulio. No. Dije que vos me estás medio en medio de subiqueta. Pará, pará. No te avance al invitado. Así de una, amiga. No, para ir a esos eventos con gente que viene a Argentina, extranjeros. Ah, por favor. Vamos a contarle... Cuando se trabaja, no sé. Cuando se trabaja, no se hace, es verdad. Claro, exacto. O sí, pero no... No, no es mi estilo, che. Che, ahí está. Ya tenemos en línea a... Bueno, a ver, querés tirar el dato duro o no. Que lo tenés ahí en la computadora. Puyo en el teléfono, no veo nada. Y vamos a hablar con Braulio Enríquez, que es City Manager del Mundo Lingo en Buenos Aires. Hola, Braulio. Bienvenido a Me Lleva la Tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Braulio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, excelente. ¿Qué tal? Me estoy escuchándolos y nada, escuchando cómo va a estar todo en la ciudad, sobre todo para nuestros eventos de martes a viernes. ¿Qué buena? Sabés que estamos hablando... Hoy veníamos hablando mucho de la noche porteña y vos sos un especialista en eso, ¿no? Sí, bueno, estamos casi toda la semana... Bueno, sí, de martes a viernes haciendo eventos. Hacemos cada tanto en ocasiones especiales como aniversarios de la organización o fines de año, también hacemos fiestas los sábados. Y es muy lindo porque organizamos a personas de todas las culturas, de todas las comunidades, de idiomas, de países que viven en la ciudad o vienen a visitar para pasar un rato menos. ¿Querés contarle eso a la gente un poco de qué se trata Mundo Lingo? Sí, por supuesto. Mundo Lingo es una comunidad de idiomas que se fundó hace 12 años. Estamos presentes en toda América Latina, no solamente en Buenos Aires, también en Río de Janeiro, en Lima, en México, en el sudeste asiático, en Europa. Es un proyecto argentino y lo que hacemos es que le damos a la gente banderitas. La primera es del país de donde son y luego los idiomas que hablan en orden de fluidez para que practiquen idiomas. Es una manera que se tiene para que no solamente la gente aprenda inglés o portugués, sino también unir a las comunidades que tenemos en la ciudad y así permitir que vayamos aprendiendo de otras culturas y haciendo que esa integración sea viola. ¿Qué pasó? Me parece que sí. ¿Aló? Ahí está, ahí volviste, ahí volviste. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Se produjo un silencio por un momento que no sabemos si fue la red o qué, pero... Ah, bueno, no hay problema. Bueno, les contaba, sí, es una comunidad que tiene ya 12 años. Tenemos bastantes voluntarios porque es una non-profit, o sea, sin fines de lucro. Y si quieren conocer del proyecto, estamos en Instagram, arroba mundolingo. Y nos vemos en martes en Puerto Madero, el miércoles y jueves en Palermo y el viernes en Chacarita. Contanos un poco, Braulio, ¿cómo es lo de las banderas? ¿Qué te ponen? ¿Vos sabés que yo un par de veces pasé por algunos lugares y vi que había como mucha gente que hablaba de idiomas distintos? ¿Qué te ponen? Como si fuera una escarapela. No sé cómo le dicen ustedes, pero ¿como una escarapela? ¿Qué es? ¿Te enganchás en la rama? Bueno, son banderitas de países. Sí. Por ejemplo, yo soy de Venezuela. Sí. Entonces, también hablo inglés y portugués. Si yo voy a un evento de mundolingo, lo primero que hago es voy a la mesa de banderas, que es un espacio donde estamos los del staff. Y tenemos banderas de todos los países del mundo. Hay muy pocos países que no tenemos. Pido una bandera de Venezuela de primero. Y luego una bandera de idioma inglés, que puede ser Reino Unido, Estados Unidos. Y luego portugués. Y me pongo la de Brasil. Luego hay algunos que son políglotas y pueden pedirte entre 8 y 12 banderas. ¡Oh! Reservado. En los días. Sí. Así que uno tiene que estar listo para eso. Claro. ¿Y hay que pagar entrada? ¿Cómo es eso? Es un evento gratuito. Es libre. Solamente pagas la cerveza que consumas. Pero si no quieres consumir nada, sino simplemente vivir la experiencia. Simplemente vas, te acercas, pides una bandera y hablas con personas de todo el mundo. Está buenísimo para hacer contactos. Sí. Digo, está buenísimo para hacer contactos, para practicar. Además de practicar el idioma, que me imagino que será el objetivo primordial, ¿no? Pero digo, para la gente que llega para ir a conocer personas y todo, es algo que está buenísimo, ¿no? Sí, va a gente de todo tipo. Por ejemplo, en algún momento siempre se acerca alguien de embajadas o centros culturales, gente de la tele o de todo tipo de rubros, porque es un espacio que une, como decía, a todo tipo de comunidades. No solamente gente que aprende el idioma, sino también a pasar un buen rato. Lo que tiene es que es un espacio bastante ameno. Bueno, es, protegemos mucho el hecho de que se puede hablar con tranquilidad con cualquier persona. Es algo en lo que nos enfrascamos bastante. Y por eso es que ha sido exitoso durante estos 12 años. ¿Y cómo haces para, digamos, acercarte a través de las redes, para saber dónde están los eventos? Sí, en nuestras redes, en Instagram, es arroba mundolingo. Luego también tenemos grupos de Telegram, también tenemos páginas web donde nos organizamos. El martes es en Couch Resto, siempre a las 9 de la noche. Luego el miércoles es en Baum, Palermo. El jueves es en Trubavar. Y el viernes es en Growlers, en Chacarito. Ah, sí, sí, sí. O sea, se juntan en un lugar a tomar una cervecita o lo que sea, un trago. Y ahí van intercambiando, bueno, la charla en distintos idiomas. Vos vas buscando con quién por ahí relacionarte o conocer, ¿no? ¿Qué hace la persona extranjera acá en Buenos Aires? No sé, supongo que será algo así. Claro, con una cerveza surge más rápido la conversación, por eso también la hacemos en bares. Y sí, va a haber mucha gente, por ejemplo, que es de otros países y digamos que no se va a hablar el idioma. Incluso tal vez ni siquiera sepa hablar inglés. Y van hablando francés o hablando portugués. Porque saben que es un espacio donde posiblemente gente que esté acá aprendiendo idiomas puedan interactuar con ellos y van a poder hacer comunidad. Y van muchos argentinos, bueno. Sí, sí, claro, van argentinos. Es un 50-50 porque también está la parte de que quieres aprender otros idiomas. O sea, si eres local y estás aprendiendo algún idioma particular, digamos que estás aprendiendo chino. Y no va a ser fácil ir y hablar chino a menos que, bueno, estés en tu centro. Pero ahí puedes ir aprendiendo. Nos pasa algo muy peculiar, por ejemplo, con los rusos. Que, bueno, habrán notado que vienen varios a la ciudad. Ahora sí es mucho. Cada vez tienes una frecuencia. Sí. Entonces, si quieres, si estudias ruso, va a ser muy fácil practicar allá. Y lo mismo se da con portugués, con los brasileños que estudian en la ciudad. Tal vez con francés porque es también bastante frecuente que vengan, entre otros. Y, por ejemplo, ahora que hablabas de los rusos, ¿se habla mucho español o no es la tendencia? Sí, se habla español porque al principio vas y hablas en tu lenguaje de confianza. Entonces, o sea, puede ser que para saludar hables español. Pero lo ideal también es que si está la onda ya se acercan y dicen, bueno, vamos a practicar inglés. Y se hacen rondas y la gente habla en inglés. La verdad no tenemos una estructura muy definida. Nos gusta que la gente misma sea la que vaya llevando la guía de cómo se maneja la noche. Por eso puedes ver a veces cómo se arman lo mismo que se hacen en inglés, en portugués o en algún otro idioma. Así es bastante común. Pero en español sí, siempre va a haber. Estamos en Argentina. Bueno, entonces invitamos a la gente a que lo sigan en arroba mundolingo. Y ahí se pueden contactar con ustedes para meterse en algún grupo de Telegram y todo eso. Sí, por supuesto. Tenemos un grupo de Telegram donde organizamos la comunidad. Siempre que tenemos algún evento especial también notificamos por nuestro Instagram y por nuestro Telegram. Así que si quieren saber más del evento y de la organización, séganos en arroba mundolingo. Y cualquier cosa, también ustedes están invitados si quieren pasarse alguna noche por alguno de nuestros eventos. Dale, acá tenemos una amiga que es muy fan de la cerveza, así que te vamos a caer por ahí, seguramente. Excelente, los espero. Bueno, Braulio, te agradecemos mucho y que tengas un lindo fin de semana. Listo, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Viste, las cosas que te trae la noche porteria. Bueno, no, no tenemos, no tenemos, no tenemos, papi, que no tenemos. Sí, qué buena idea esa, ¿eh? Señor Tomás Roma, no tenemos. ¿Te gustó a vos? No, yo no fui. No vengás a mentir acá a decirte de una amiga, de una amiga, de una amiga. Nunca hizo nada ella, por favor. Porque no me animaría, no me animaba entonces, no me animo hoy. ¿Hablar en inglés? Claro, porque me voy a trabar. Viste que te pasa eso con el speak English, ¿no? Como que te da vergüenza hablarlo, ¿no? Ay, don't speak English. A mí me puede pasar lo mismo. Bueno, por eso me daba vergüenza y por eso nunca lo encaré, pero sabía que sucedía eso en distintos cafés de la ciudad. Claro. Te juntaban a charlar. Pasa y sigue pasando. Sé que tenías que, era la gorra, vos le ponías a un profesor porque encaraba la charla, era como, no sé cómo llamarlo, pero... Sí, sí, un tutor. Era medio a la gorra. Un tutor. Me parecía recopado, interesante, porque a mí me gustaba ir a clases de inglés en su momento. Y esto es otra cosa, es como ir a conversar, ya nada de teoría, que llenás el cuadrillo. Claro, está buenísimo, porque aparte la conversación es lo más difícil, ¿viste? No, es ir a un café. En este caso, lo que cuenta Braulio, él dice, la cerveza ayuda a que fluya más por ahí. Y ahí... Vos pasás, yo te lo digo en serio que pasé un par de veces y pasás y de golpe ves como todo un... Ah, teníamos un video para mostrar, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con eso? Porque era así... Tomá, tomá, se lo metí con el cubo, tomá. Te podés imaginar un poco cómo es el evento. Tomá, lo viste. Claro, para ver cómo es ese tipo de... Yo nunca vi eso que decís con las banderitas. Están todos con banderitas y están todos escabios re tranqui, ¿entendés? Entonces ves gente como que está hablando y te llama la atención, porque ves toda una manada. Y que le mirás la banderita y te dices, ah, es que le pongo porque hablo un poquito de tal. Lo que yo le preguntaba a él en realidad es porque si venís a Argentina, me ponés los yanquis o los alemanes. Ellos quieren practicar hablar en español. Claro, claro, claro. Entonces, ahí tenés, mirá. A ver. ¿Te das cuenta que es el evento? Porque siempre ves esas banderitas. Ah, te veo. Ese hilo con las banderas, donde están ellos. Ah, qué emoción. Entonces ves, estás escabio ahí, chamuyás. Ahí está, mirá, uno con la camiseta de Argentina. La camiseta de la selección. Se agrega banderas. ¿Ves? Y por ahí te querés encarar a alguien y te agregás cualquier bandera, después no hablas nada. Yo me pondría ocho. No hablo nada, pero me pondría ocho. Yo poco la de español y se terminó. Qué bueno, me gusta la idea, ¿eh? Está bueno, ¿no? Sí, sí, mira. Me encantó. Sí. Gente grande. No, ahí veo un montón de juventuds. Hay de todo. Había varios videos, había varios, había varios. Sí. ¿Eh? Vamos a la tanda. Bueno. ¿Quiere ir? Este se quiere ir de fiesta. Ah, sí, vamos a ir. Sí, le gustó. Está bueno, está bueno para ir y conocer. Te pones, mirá, te pones la argentina, la venezolana, la colombiana, te pones la argentina. Claro, la de Perú, la de Bolivia. Y sos re poliglógen. La chilena, uruguaya. Y después debe haber alguna bandera. Mirá, yo creo que para gente como la productora X, por ejemplo, debe haber alguna bandera especial que diga... Te hablo como en el lenguaje del amor. Claro, disponible. Te beboteo. El lenguaje del amor. El lenguaje del amor. Esa hay que tener la bandera del amor. Rápido, Busqui. Te la pongo sin que te des cuenta. Peripipi, peripipi. Y sí, de ahí te vas con comida seguro. Te tomaste cuatro birritas. ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? ¿Que levanta algún extranjero? Sí, porque yo vine un día... ¿Qué, hablando de... ¿De qué hablamos? ¿De salidas vas a venir al cumpleaños o no? ¿Yo? Tenemos una festividad festiva. Bueno. No sé, ahora cuando salimos te digo. No, ahora o nunca. Si me puedo parar y caminar, voy. Bueno, tenemos que contarle a la gente una promo de Mar del también. Siento que sí. A ver. A ver, que la tenés anotada ahí, porque yo de acá no veo nada. Sí, porque en Mar del Plata, el martes, va a haber una obra que nosotros fuimos a ver con ustedes. No, ninguno de los dos, malditos. Bueno, la obra se llama Terapia Allá Voy. ¿Terapia? ¿Terapia Allá Voy? Y la protagoniza de varias personas, pero una amiga, Mercedes Velasco Suárez, que es locutora, actriz, licenciada en publicidad, todo un montón de cosillas. Y bueno, ya la hicieron acá en Buenos Aires. Y muestra parte, dicen ellas, ¿no? No, está muy chica en el brazo. ¿Sabés que es una comedia musical? Pero tiene unas partes musicales y otras no. Y está muy buena, es muy divertida. Yo me reí un montonazo y la recomiendo. Así que, si llegan a estar por Mar del Plata, tenemos oyentes, si están en Mar del Plata, porque Mercedes, con todo el amor del mundo, porque nos requiere a nosotros, nos ofreció dos por uno en entradas, en el Teatro Roxy de Mar del Plata, este martes próximo. Así que aprovechen, lo vamos a subir. O sea, pasado, pasado, mañana. Pasado, 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 mañana. ¿Qué dije, Roxy? Perdón, quiere vos subsanar. Es el martes 20 y el martes 7 de febrero. ¿Quiere ir al Roxy? Acá la compañera. No, se llama Roxy, es Centro de Arte Mar del Plata, mejor conocido como Roxy. Ah, muy bien. Esa es la data que me dio Mercedes. Che, ¿sabes que probé el alfajor de? ¿Qué? ¿What? ¿Se puede bostezar en la radio? Tomi y Andrea Salí. No, malísimo. Parece que te cansaron. Los señores, Tomás y Andrea, ¿se puede bostezar al aire? Eso te enseñaron en la academia, el doyón del habla. De verdad, quiero contar una anécdota personal, ¿puedo? Queda un minuto de radio. Un minuto. De radio. El otro día alguien preguntó si era radio o si era streaming, ¿viste? Tomi. No se sabe, no se sabe. Claro, es una... Probé el alfajor, iba a decir probé y iba a dejar como unos puntos suspensivos para que queden. Sí, el alfajor, la plátense del aniversario. Zarpado. Sal marina. Hoy una amiga del trabajo me dijo que lo tiró, que no le gustó. Bueno, está pasando eso. Hay mucha gente que no le gusta. Yo creo que depende del paladar. Con lo que vale el alfajor lo tiró. Sí, se lo regalaron. Porque dice... Hay gente que le parece horrible. Le parece horrible. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene? No es dulce. No, no, es riquísimo. No es de sal marina, sí. Dulce de leche. Doble dulce de leche. Así de dulce de leche tiene. Es una torta. Claro. ¿Y entonces? Pero le pusieron sal marina por el aniversario de Mar del Plata. Es riquísimo, pero es raro. No, no, hay gente que le gusta. No va en la heladera. Lo que no entiende la gente es que no va en la heladera. ¿Por qué? Si vos lo pones en la heladera, se pone raro. Entonces agarra un gusto raro. A mí me encantó. Es como el que le gusta la comida agridulce y gente que la adecuera. Pero está agotado, ¿eh? En Mar del Plata mismo, mi hermano acaba de llegar ayer y dice que adelante de ellos había una señora que iba a comprar 100 alfajores. La boche. ¿En serio? Y se los vendieron. Digo, dale, chicos, pongan un límite. Sacá la cuenta, 1.600 mangos cada uno. 100 alfajores se llevó. Agotado todo el tiempo. Dice que cada vez que iban, le tenían que volver a ir porque estaba agotado. ¿Qué suceso? El alfajor con sal marina. A mí me encantó. Yo me comería 25. ¿En serio? Mirá que bueno. Bueno, es cuestión de gustos, como todo. Claro, claro. Así que, bueno, cuando venga... Bueno, tenemos que ir a Mar del Plata por un montón de cosas ya. La fiesta de la cerveza. Ir a probar el alfajor marino. Vamos a ver la mini. También tenemos que ir a Tandil porque... A Tandil también. Me mandaron unas casetillas. ¿Ah, sí? Sí. Y no dijiste nada. Pero fue ayer. Qué zorra, qué. Qué zorra, qué. Quiere ir ella sola. Se quiere ir a comer el salame. Se quiere ir a comer el salame. A la silla de Tandil y comerse el salame más largo del mundo. Esperar que haya algún evento del salame, de esos salames largos. Largo, de 300 metros. Se quiere ir a buscar el salame y no de comer. Todo para ella lo quiere, los 300 metros. ¿Y qué lugar es como qué? ¿Gratis vamos? Nos pagan el pasaje todo. El próximo sábado te lo cuento porque no tengo la info a mano. Así que, pero bueno, vayan pensando en algún press tour. Nos pagan el pasaje. ¿Y se viene Semana Santa? No, pero para Semana Santa... Antes, antes, mamita. Olvi, Olvi. Olvi. Bueno, listo. Bueno, nos podemos ir por la vida, dar un poco de sueño y vamos a botellar al aire. Yo no te puedo creer. Bueno, chicos, la verdad que fue un programón re zarpado, una cosa atrás así. Tiki, 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 tiki. Pim, 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 pim. Sí. El radio teatro, ¿sabés por qué no vino, Tommy? Porque el dramaturgo, el último, que vos no estabas, lo hizo mal. Así que, gracias, Tomás Roma. Te queremos mucho, sos un genio. Gracias, Tommy. Y dejamos este besito a todos y todas los que están ahí escuchando y miramos. Y bueno, nos esperamos el próximo sábado, por supuesto. Como todos los sábados. A Braulio nos saluda. De 18 a 20 horas. Chau, cortalo. Sacala. Gracias. Sacala, sacala porque se desnuda. Sacala del aire que se desnuda. No seas boludo. Sacala. Ay, por favor. Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona. El batido se enabroja, pero el twist está de moda. Y todo el catálogo quiere parar donde lloran. La verdad detrás de los grandes enigmas de este mundo y de los otros mundos. Paranormal. OVNIs.